bienvenidos a un nuevo día de clases hoy tendremos divertidos juegos y actividades pero vamos a darle gracias a dios por permitirnos estar nuevamente aquí así que desde casa quiero invitarles que me acompañen en la siguiente oración amado papá dios gracias por este día gracias por la vida por tu bondad por tu provisión por el aire por tu amor en tus manos nos encomendamos señor suplicando que los cuartes nos aparte del mal bendice nuestra nación y sana nuestra tierra en el nombre de jesús amén le decimos a saltarín y a mí aunque nos canten la canción de salud buenos días buenos días buenas tardes buenas tardes hola a todos cómo están muy bien gracias gracias saltarín y miau por esta hermosa canción de saludos recuerdas a nuestra amiga ana si la recuerdan verdad nuestra amiga ana recibió un regalo ayer nos dimos cuenta que es que regalo recibió ella un reloj al que le dio el nombre de tiktok y qué día fue ayer así es miércoles también sabemos que hoy se van de paseo tiktok y ana a donde van de paseo a este hermoso lugar van al bosque van a divertirse y a jugar mucho entonces qué día será hoy en que se van de paseo hoy es día jueves muy bien hoy es día jueves en que tiktok y ana van de paseo y sabes algo conocerán a alguien muy especial en el bosque a quién será mañana nos daremos cuenta no te pierdas la clase de mañana qué día será mañana esto es mañana es día viernes y sabremos a quién conoció ana y tiktok en el bosque recuerdas entonces en qué día estamos hoy en que tiktok y ana están de paseo si hoy es día jueves muy bien muy atentos en casa nos vamos entonces al calendario hoy es día jueves 22 de octubre del año 2020 hicimos nuevamente la fecha muy bien jueves 22 de octubre del año 2020 cómo te sientes hoy tendremos algunos niños enojados o llorando estará un niño triste pero recuerda que nuestra meta cada día de esta semana es sacarte una sonrisa y en eso nos reforzaremos mucho ahora quiero que me acompañes a observar mi reloj del tiempo y sal a la ventana de tu casa para que también observes cómo está el día en tu casa cómo está el tiempo vamos a ver habrá mucho viento en tu casa o estará nublado quizás haya amanecido con mucha lluvia o tienes un día muy soleado quieres saber cómo está mi día mi día hoy está nublado y estamos contentos y agradecidos con dios por este nuevo día a la ventana de tu casa y Gracias por ver el video.